El líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Harry Reid, afirmó que el presidente Barack Obama podría enfrentar a destitución si el partido demócrata sufre una derrota en los próximos comicios al Congreso previstos para el 4 de noviembre. En un correo electrónico enviado a un millón de miembros del Comité de Campaña de Cambio Progresista, Progressive Change Campaign Committee, Reid escribió que un Senado controlado por los republicanos mantendría como rehén a nuestro gobierno con el fin de presionar al presidente Obama para tragar las políticas de derecha, según el periódico The New York Times. Francamente, la Cámara, de representantes, y el Senado a republicanos podrían ir más allá de frenar el funcionamiento del gobierno, podrían perder meses de nuestras vidas en destituir a Obama, continuó. Algunos analistas estadounidenses tienden a creer que los republicanos van a fortalecer su posición en el Congreso tras las elecciones. Los republicanos ya cuentan con la mayoría en la Cámara de Representantes y al obtener seis escaños adicionales en el Senado, la oposición actual se apoderará de todo el Congreso. En este caso, el gobierno de Obama perderá su iniciativa legislativa. En julio, los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron a favor de autorizar el caso presentado por el presidente de la Cámara, John Boehner, contra el mandatario estadounidense por uso excesivo del poder y violación de la legislación nacional. Este octubre, Neil Young, uno de los artistas más influyentes de su generación en la historia de la música popular norteamericana, criticó a Obama por su negligencia en las operaciones de fracturación hidráulica, o fracking, realizadas en Estados Unidos, y afirmó que el mandatario tiene que demitir.